hola hola este vamos a ver cómo cargar imágenes en nuestro nuestro juego y lo que pretendo hacer es el volumen porque no digo lo que yo estoy diciendo aquí lo que vamos a hacer es utilizar el arte ascii para descargar algunas imágenes por ejemplo aquí tengo esta de prueba si estuve buscando varios sitios para generar ascii este más o menos me convenció entonces con ese sitio asti generator punto org y los hay varios pero vamos a calarnos con este entonces ya había hecho una prueba acá entonces vamos a comenzar aquí cuando entramos nos aparece esto de aquí aquí viene este que queremos si queremos hacer una imagen monocromática o una imagen con color y vamos a al oeste está padre porque también te crea banners este texto así entonces más está muy padre lo va a tener que guardar por aquí este porque está muy buena bueno ahorita lo guardo quitar bueno vamos a ver ahorita estuve buscando imagen de un perro sí que ya la tengo por ahí voy a buscar ahora la imagen de un gato ahí por ejemplo pues uno puede de lo que quiera no o sea ahí el detalle pues es que lo que yo le recomiendo es que las imágenes que ustedes busquen sean chiquitas porque a fin de cuentas pues se van a mostrar en un espacio muy reducido este gato está bien feo va a poner entonces aquí lo que vamos a hacer voy a copiar la dirección copiar dirección de la imagen entonces va a venir para acá y aquí voy a poner la url de la imagen y aquí pues tiene aquí trae varias opciones qué tipo de de cosas queremos poner por ejemplo hasta escalable escalable vector graphics ok voy a poner color ansi y aquí voy a establecer el ancho aquí pues este pues varía mucho no dependiendo de qué queramos hacer lo voy a dejar en 100 y lo va a poner aquí estar y ahí va y va y va y aquí pues a fregados este qué pasó ahí me puso el anterior qué pasó hombre no me excepciones carajos a ver otra vez quiero mi gato feo copiar imagen no este copiar dirección de la imagen y luego y hace por qué porque tenía cargado al otro perro se me hace bueno vamos a ver si era así me pone el gato pero mi gato feo ahí está nomás aquí el detalle es que yo me equivoqué y y le puse que lo quería monocromático pero lo quiero con color entonces a también puedes generar la imagen así en tipo html también vamos a ponerle así color ansi y vamos a ponerle ancho de 100 vamos a aplicar la start a ver si ahora sí me pone a mí mi gato quiero mi gato feo está entonces ahora aquí está este sí es este aquí le voy a dar clic para que me lo descargue entonces ahorita lo voy a descargar aquí en mi carpeta de programación científica y lo va a poner guardar entonces aquí en archivos pues ya está guardada este ansi este lo que va a hacer es que va a copiar el nombre el idiota voy a copiar el nombre poner aquí y renombrar y va a poner copiar entonces ahora sí y vámonos a el código aquí les voy a poner un código este pues muy muy básico sí donde yo aquí tengo una función que se va a llamar cargar imagen y ésta tiene como parámetro tiene un arreglo de caracteres sale que vamos a hacer en cargar imagen vamos a poner este aquí vamos a poner el nombre y vamos a utilizar esta función esta función se utiliza para abrir archivos declaramos una variable de tipo archivo esta es un apuntador y ésta pues lo que hace es que apunta a la dirección del archivo en el disco en el disco de la máquina efe open o sea file open y aquí ponemos el nombre saleos el nombre se puede poner así por ejemplo así no este se puede poner así o o ya este o le puedes mandar también una un arreglo de caracteres en este caso pues vamos a mandarle este arreglo de aquí sí con el nombre y aquí es el modo en el que se abre como nosotros nada más queremos leer las imágenes le vamos a poner aquí este que las abra en modo lectura o sea puedes poner modo lectura escritura pen etcétera luego que vamos a hacer bueno si efe se puede abrir va a ser ciertas cosas si no se puede nos va a avisar aquí como error que pues que el archivo no existe ahora qué hacemos creamos un carácter una variable de tipo carácter y mientras ese carácter sea diferente a fin de archivo esta es una de que es una constante que significa en of file o sea hace fin de archivo luego aquí pues tenemos el leemos que hace que se hace que se hace aquí se lee el carácter o sea se lee con la función de fgets o sea que lee un carácter del archivo tal se guarda en c y luego pues esto este valor se compara con la con la constante de fin de archivo si no es fin de archivo lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner directamente en la salida estándar se podría haber hecho con un printf pero es más eficiente ponerlo así terminando de leer todos los caracteres del archivo vamos a hacer un fclose o sea cerrar el archivo entonces qué voy a hacer aquí pues voy a ahora voy a ponerle cargar imagen pero ahora le voy a decir que que cargue la imagen del gato si entonces aquí estamos cargando la imagen del perro y cargando la imagen del gato entonces qué pasa que con la misma función nosotros podemos estar cargando diferentes imágenes siempre y cuando este perdón o sea nada más le tenemos que mandar pues el nombre del archivo que queremos pues de esta manera para por ejemplo si estoy haciendo un juego que tiene que poner varias pantallas pues nosotros hacemos una función para cargar la pantalla nada más le mando le vamos a mandar qué pantalla o qué imagen queremos que cargue y vamos a ver qué tal funciona no no se ven muy bonitas la verdad pero pues hacen su trabajo vamos a ponerle aquí make imagen ya está entonces ahora me voy a venir aquí está terminal para para correr lo sí entonces voy a correr imagen y pues aquí me pone la foto del perro y la foto del del gato para que se aprecie bien pues tengo que ponerle bueno en realidad no se apreciar bien porque están muy feas pero este voy a ponerle aquí en preferencias voy a poner a cambiarle el tipo de fuente se lo voy a poner más chiquito le voy a poner un tamaño 8 en seleccionar y ahí pues ahí se puede ver ahí la imagen del gatito o sea y con ayuda de la imaginación verdad pero en imágenes sencillas de 16 tonos de 16 colores o así algo tranquilo un dibujo pues si se va a ver si se va a ver mejor que esto y eso pues ya nos ayudaría a en el caso de ustedes de los que están bueno es que este es para unos alumnos que están escribiendo un juego para que tengan ahí sus imágenes y las puedan visualizar y pues por lo pronto eso es todo espero que este vídeo pues quede sea de utilidad y hasta pronto